Hay formas de observar cómo se mueve alguien que pueden decirnos lo que está pasando por su cabeza. De hecho, los científicos han descubierto que esto puede incluso revelarnos si le somos simpáticos o no. Para demostrarlo, elegimos a dos hombres, el señor bueno y el señor malo, y los metimos en un lugar controlado. Luego pedimos a algunos voluntarios que entraran a conocerles y hablasen de diferentes temas. Lo que los voluntarios no sabían era que mientras que el señor bueno era amable y cálido, el señor malo estaba mostrándose tremendamente negativo y difícil. En el momento crítico, se pidió al señor bueno y al señor malo que movieran el cuerpo deliberadamente de un modo concreto. Las cámaras están pendientes de una reacción por parte de los voluntarios que nos indique lo que está pasando por sus cabezas. Gradualmente, mientras seguía la conversación, empezó a producirse algo realmente extraordinario. Los voluntarios que estaban con el señor bueno comenzaron a copiarle. Mientras tanto, los que estaban con el señor malo no le copiaban para nada. Como a los voluntarios les caía bien el señor bueno, su mente les llevaba a copiarle. Una reacción subconsciente que refuerza el vínculo entre ellos. No, 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 no.